El Club Monte Carlo presenta sábado veintisiete de marzo en su gira mundial del dos mil diez llega el Grupo Maravilla de Robin Revilla. La cumbia y el sabor del internacional Grupo Maravilla. Calentando motores, sonido, la rumba. El Monte Carlo en su pista de arriba para conocedores como tú. Informes doscientos seis dos cuarenta y cuatro mil El Monte Carlo, el lugar de grandes eventos.